En este horizonte sin estrellas En medio de este ambiente medieval Tú me hiciste ver, sentir, vibrar y saber que si existe otra realidad Que vi en tus ojos la libertad Y aunque todo sea un mundo de piedras Tú y yo lucharemos hasta el fin Somos luna y sol y como el aire es este aliento que tú me das Que me ayuda a sobrevivir Tú me dibujaste la esperanza La esperanza Te hiciste ver el rostro del amor Del amor Me enseñaste que en la vida no existen los imposibles Y que el dolor se vuelve historia cuando tú estás Y nos curaremos las heridas Y aunque nos quisieran destruir Somos viento y mar, tormenta de arena, silencio, la calma y la tempestad Tus sueños unidos hasta el final En este horizonte sin estrellas En medio de este ambiente medieval Tú me hiciste ver, sentir, vibrar y saber que si existe otra realidad Que vi en tus ojos la libertad Que vi en tus ojos la libertad Y aunque todo sea un mundo de piedras Tú y yo lucharemos hasta el fin Somos luna y sol y como el aire es este aliento que tú me das Que me ayuda a sobrevivir Tú me dibujaste la esperanza La esperanza Te hiciste ver el rostro del amor Del amor Me enseñaste que en la vida no existen los imposibles Y que el dolor se vuelve historia cuando tú estás Y nos curaremos las heridas Y aunque nos quisieran destruir Somos viento y mar, tormenta de arena, silencio, la calma y la tempestad Tus sueños unidos hasta el final Y aunque todo sea un mundo de piedras Tú y yo lucharemos hasta el fin Somos luna y sol y como el aire es este aliento que tú me das Que me ayuda a sobrevivir Tú me dibujaste la esperanza La esperanza Te hiciste ver el rostro del amor Del amor Me enseñaste que en la vida no existen los imposibles Y que el dolor se vuelve historia cuando tú estás Y nos curaremos las heridas Y aunque nos quisieran destruir Somos viento y mar, tormenta de arena, silencio, la calma y la tempestad Tus sueños unidos hasta el final